Hola amigos, bienvenidos al canal Yacobostero de TOEFL LIFE a ver que pasa en ingles, español voy a quitar el estado de rega vamos a ver que tal Volterra 1942 volterra 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 Esperamos. Estamos en vivo por YouTube, esperando hechos reales, Volterra Toscala 2016, bueno, me deja pasar por acá, si, pero voy a recuperar. De poronga estamos. No puedo ver lo que hice, pero bueno. No puedo ver. No puedo ver. Fucito. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el neurocibiótrico. Da miedo, ¿o? ¡Suscríbete al canal! 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 Otro diario. Otro diario. Otro diario. No, no, she's freezing. She's alone. Let's look for her. No, I need this. No, I need this. No hay corriente. No, I need this. No, I need this. Nobody says we can't. Let's find Charlotte. Let's search the words on the upper floor. There's a plan on the wall which shows their location. Let's go to the stairs. Let's go to god health. Let's go to the stairs. Let's go to the stairs. ¿Qué es la biología? Ella era muy amable y amable. Nada mal sucedió a Charlotte y eso me sorprendió. No lo entiendo. A la primera vez, estaba bastante asombrada. Era miedo de que ella me quiera asombrar. Yo vivía en constantemente miedo de que la mamá abandona ella. Porque no me merecía vivir. I didn't deserve to be loved. It's cold and it's dark. Look, she's cold. She'll get ill. We can take care of her. Nobody can stop us. Charlotte is a good girl. She'll get ill. ¿Puedo dejar otra vez esta? ¿Puedo dejar otra vez? 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 Es cómodo ahí, y podemos poner Charlotte en algún lugar caliente. ¿Está bien? ¿Está bien? Él no quiere, no Charlotte. Es algo que necesitas. Las luces podrían hacer el espacio warmer, pero Charlotte no está feliz, porque no se siente bien. No, no, no. No, no, no. Charlotte will be comfy here. But it's cold. No, no, it's cold. Don't shiver, Charlotte. The cold will go away. It'll go away. No, no, no. We must find some warm lights. Let's go to the surgical ward. He'll get angry. I know he'll get angry. Okay. 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 Un marquise. y 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 en el barco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero esa mujer y su humildad me llevaron a vivir. La puerta es cerrada desde el exterior. Aquí, la puerta es cerrada desde el exterior. ¿Quién carajo abrió? La puerta está cerrada. Esta también. Esta también. No puedes salir de aquí. Solo los muertos pueden dejar este lugar. La cerrada. La cerradita. La cerradita. Está cerradita. Ahí está. Ahí está. Dale la puta luz. Está cerrada. Está cerrada. Ahora dice que es Charlotte. Está cerrada. Está cerrada. y torre loco y torre loco he laughed panted and slobbered all over me it hurt me when he touched me I thought I'd suddenly split open with a loud crack and I would be shattered into pieces I felt fragile sick dirty degraded all I could do was clutch Charlotte tightly while he Rene obeyed he was the master in the realm of light I was being consumed by the evil act I had committed I threw up and could feel hell getting closer closer and closer those tests the doctors did to me they said there was something growing inside and they wanted to drag it out of me don't you think it's like something to do you think that I was telling you Gracias. 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 Unos Pokémon. Unos camitas. Unos camitas. Unos camitas. Unos camitas. Concha pelota, qué es la puta que te parió este viejo de puta la concha de la mano. Volvimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.